Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a Yo Canto Tu Vino. Hoy nos vamos a trasladar a una de las zonas con más historia de elaboración de vinos de España, concretamente a Málaga. Los vinos que se elaboran en esta zona están regulados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Málaga, Cierras de Málaga y Pazas de Málaga. La denominación de origen Málaga se creó en 1933 y es una de las más antiguas de España y fue en el año 2001 cuando se reconoció la denominación de origen Cierras de Málaga. En esta denominación de origen contamos con cinco subzonas de producción y elaboración de vinos y son las siguientes, Axarquía, Montes, Manilva, Norte y Cerranía de Ronda. Esta zona de producción coincide con la denominación de origen Málaga y las forman 67 municipios. Los vinos que se elaboran en esta denominación de origen pueden ser blancos, rosados y tintos que se elaboran con las siguientes variedades. En blanca la Chardonnay, la Colombard, la Doradilla, la Guillacoustramine, la Laire, la Moscatel de Alejandría, la Moscatel Morisca, la Pedro Ximénez, la Riesling, la Sauvignon Blanc, la Verdejo y la Mionier. Y en tintos tenemos la Cabernet Fras, la Cabernet Sauvignon, la Garnacha, la Garaciano, la Marbet, la Merlot, la Monastres, la Petit Verdot, la Pinot Noir, la Romé, la Tempranillo, la Tintilla de Rota y la Sirac. El vino que hoy quiero recomendaros se elabora en una de estas subzonas, concretamente en la Cerranía de Ronda. La Cerranía de Ronda cuenta con una gran historia en la elaboración y producción de vinos. Se han encontrado pruebas en las ruinas de Acinipo, en Ronda la Vieja, de que en la época romana ya se elaboraban vinos. Para que los vinos lleven el nombre de Cerranía de Ronda, además de los requisitos, la uva tiene que proceder exclusivamente de estas subzonas. Está compuesta por 8 pueblos de la Cerranía, incluido Ronda, y con más de 25 bodegas. El vino que hoy quiero recomendar está elaborado por Bodega Sansara Wine. Esta bodega está formada por dos jóvenes profesionales del sector apasionados del vino y la naturaleza, como son Pablo y Juanma. Trabajan la agricultura orgánica con conceptos de biodinámica. Moriche añada 2018 un vino tinto joven elaborado con las variedades Tempranillo, Berló y Sirac. Este vino está elaborado de forma natural, igual que todos los que elaboran esta bodega. En nariz destaca las frutas rojas y las notas balsámicas y minerales. Es muy fresco, en boca, es suave, ligero y con un paso muy elegante y equilibrado. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Es un vino que recomiendo y bueno, si queréis estar más informados podéis visitar mi blog que os lo indico aquí abajo o bien enviando un correo a yocatotuvino.com y os mandaré la información que necesitéis. Daros las gracias por dedicarle vuestro tiempo a ver mi canal y como siempre apoyemos las telegrías. Un fuerte abrazo. Saludos.